Las monedas más baratas con el código de descuento Kenis en AOEA.com Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a la final de la Copa del Mundo entre Francia y Estados Unidos Mbappé contra Johannes Juntelar. Bienvenidos al modo carrera jugador con Johannes Juntelar. Chicos, este es el once con el que saldrá Estados Unidos frente a Francia. ¿Qué final? Los dos mejores del mundo enfrentados, Mbappé contra Johannes, los dos con el número 7. Esta final es tremenda por todo lo que conlleva. Es decir, yo no me esperaba para nada que pudiera llegar a una final de la Copa del Mundo con Estados Unidos. Yo daba por hecho que Johannes no llegaría nunca a jugar una final de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque está con Estados Unidos, una selección que a priori no es mi favorita para llegar a cuartos. Y ha llegado, ha llegado a la final, ganando a Argentina. Es verdad que en penaltis, ganando a Holanda, la que es la patria de su padre y la que es también mitad patria suya, porque tiene sangre de Holanda. Chicos, final tremenda, final tremendísima por cierto. Antes ponía que la final era entre Inglaterra y Holanda, pero en realidad se fue el partido entre el tercer y cuarto puesto. Chicos, jugamos realmente contra la mejor selección del mundo, que es la francesa. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos juegan contra la selección que tiene el mejor del mundo, que es Johannes Humtelard, quien es el actual Balón de Oro que ya lleva cuatro. Es decir, este partido es tremendo. La mejor selección del mundo contra la selección que tiene el mejor del mundo. ¿Quién ganará? Para el conjunto, lo individual, realmente ya os digo que el conjunto de esta selección es muy bueno también. Es decir, tenemos un gran equipo. La defensa nos falla, pero tenemos un gran equipo. Chicos, nada, va a sacar el saque de centro Kylian Mbappé. Menudo duelo. Mbappé contra Johannes. Chicos, muchos nervios tengo en esta final de la Copa del Mundo. Chicos, va a arrancar esta final de Estados Unidos, donde la mayoría del público es francés. Comienza la final de la Copa del Mundo. Pelota de Francia. Bueno, ahora la lleva a Estados Unidos. Minuto 24 va el conjunto norteamericano. Viene Johannes, se mete hasta la cocina. ¡Viene Johannes! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penalty a favor de los Estados Unidos de América! Penalty de Aowar. ¡Qué penalti tan tonto! Y Johannes que lo estaba buscando por otro lado. Y Johannes que, por cierto, ha empezado este partido más nervioso que el día que le dejó su novia. Bueno, chicos. En fin, penalti para Estados Unidos. Dos, penalti muy tonto de Aowar. Aquí el recorte de Johannes fue providencial. Si no llega a ser ese recorte, se la quitaba sin más. Va el Capitán América. Va la gente especial 0-0-7. Va Johannes Huntelar. ¡Qué nervios! Fijaos cómo me tiembla el pulso. Va Johannes. Va Johannes Huntelar. La va a poner donde siempre. Va Johannes. ¡Va Johannes! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Johannes Huntelar! Los Estados Unidos de América que se adelantan en esta final de la Copa del Mundo. Johannes que salta a la valla y va a celebrarlo con el público norteamericano. ¡Chicos! Los Estados Unidos que se adelantan en la final de la Copa del Mundo a balón parado. Se adelanta de penalti. Gol de Johannes que hasta el momento no estaba siendo un gran partido. Es que ya os digo, es un partido muy tenso donde no me la puedo jugar para nada porque si fallo un ataque luego a la contra de Francia es tremenda, es mortal. Chicos, comenzamos ganando. Gol número 9. Número 9 de Johannes en este Mundial. El máximo artillero. El máximo goleador de esta Copa del Mundo. Bueno. En fin, qué nervios. Comenzamos ganando. Hay que aguantar. Ahora todos atrás. Todos colgados del larguero, chicos. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar el sofocón francés. Bueno, nada. Pelota de Estados Unidos. Ojito que podemos meter un segundo gol. Coro del conjunto americano. Lo intentó Sargent. Casi mete. Ojito que... En sí el equipo está jugando bien, ¿eh? O sea, no están dependiendo de Johannes Huntelaar. Qué golpeo. O sea, casi mete, ¿eh? Casi mete el tiro. Aquí Paradon, por cierto, de... Creo que es La Font. El portero francés. Bueno. Final de la primera parte. Va Johannes. Se va de todos. Ojito con esta jugada. Viene Johannes. Se mete hasta la cocina. Viene Johannes. Madre mía. Es que estoy hasta nervioso. Comentando el partido estoy nervioso. Bueno. Casi mete Johannes el segundo. Una primera mitad buena de Estados Unidos. Francia que ha llegado muy poquito. Muy, muy poquito. Pero, ojito, que queda el segundo tiempo. Bueno. Fijaos como el público del estadio está disfrutando el partido. La mayoría del público es americano. Es norteamericano en este caso. Ya que esta final es en Estados Unidos. La despeja. La defensa. Norteamericano. Ojito. Que puede empatar Francia. Ojito. Con esta jugada. Viene Dombele. Pelota para Mbappé. Ojito. Ojito. Que la recupera. Viene Mbappé. ¿Para dónde? Steven. Ojito, chicos. Que casi empata Francia. Madre mía. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Viene a ahogar. Pelota de Francia. Cuidado del equipo de Scham. Pelota para Mbappé. Se va Mbappé. Viene Mbappé. De nuevo paró Steven. Madre mía. Qué sufrimiento, chicos. Qué sufrimiento. Y esta parada de Steven. Que ha sido monumental. Doble ocasión de Francia. Doble ocasión de Mbappé. De momento, chicos. Estados Unidos gana esta final de la Copa del Mundo. Y esta parada que ha sido hiper clave. Chicos. Es oficial. Estados Unidos. Campeona del mundo. Bueno. No tengo palabras. De verdad que no tengo palabras. Para lo que acaba de conseguir Johannes Schumtelar. Esto es increíble, camaradas. Johannes Schumtelar ha ganado un Mundial con Estados Unidos. Siendo él, clarísimamente, la estrella del equipo. La estrella del Mundial. De hecho, le han dado el Balón de Oro del Mundial a Johannes. Es que ha sido sin duda alguna el MVP. En esta final, la verdad, que nos ha costado mucho. ¿Por qué? Porque era una final. Y por los nervios. Por todo. Pero, bueno. Hemos metido el gol decisivo. Desde los 11 metros. Sí. Pero, ¿qué más da? Lo hemos metido, chicos. Es increíble. Nunca pensé que iba a ver esta imagen. La selección norteamericana levantando el título de la Copa del Mundo. Y Johannes ahí al lado. El MVP. Bazan, chicos. Estados Unidos que se proclama campeón del Mundial de 2026. Chicos, Johannes ha hecho historia. Ha hecho historia. Pero no con Estados Unidos. Con el fútbol. Con el fútbol ha hecho historia. Cuatro bolones de oro. Ha ganado todo con el United. Esta temporada. Ha ganado el Mundial. Ha ganado el Mundial con Estados Unidos. Es que, ¿sois conscientes de la hazaña esta? De verdad que yo no me lo esperaba. O sea, pensaba, y lo dije en el episodio pasado, que caeríamos en, no sé, cuartos, en semis a lo mejor. O incluso caer en la final. Pero ganar la final a Francia. Bueno, hemos sufrido mucho. También hay que decirlo todo. O sea, esa doble ocasión de Mbappé. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo me puso? De verdad. En fin, nada. Lo celebra la plantilla norteamericana. Johannes Humtelar, al que le decían loco. Le decían, pero ¿por qué te vas a Estados Unidos? Podías haber estado con Holanda, ganando un Mundial, Eurocopas y tal. Y fijaos. Johannes Humtelar ha ganado una Copa del Mundo con Estados Unidos. Creo que es la primera Copa del Mundo que gana Estados Unidos en el fútbol. Bueno, lo de Johannes ya lo dije hace dos episodios. Para mí, Johannes Humtelar es mejor que su padre. Para mí lo es. Para mí lo es porque está consiguiendo cosas que su padre no ha conseguido. Hazañas más importantes. Como veis, realmente él me pide el partido por nota. Por calificación ha sido canon en la tela izquierda. Es que yo digo, no ha sido una final buena de Johannes. Ha estado medio desaparecido, fijaos. O sea, 10 pases de 13. Realmente ha sido una mala final de Johannes, ¿no? Por los nervios. Por todo un poquito. Pero, bueno, ha metido el gol y al final eso le ha decantado como el Balón de Oro del Mundial. Y el MVP de la final. Chicos, nada. Aquí veis a Johannes celebrando el título. Es que esta imagen, de verdad, que no me lo creo. Es que no me lo creo, de verdad. No me lo puedo creer. Hemos ganado el Mundial. Tampoco me esperaba, ya os digo, que tuviéramos una plantilla tan buena. O sea, no es la mejor, sinceramente, del Mundial. Creo que Francia tenía una mejor plantilla. Holanda. Hasta España, Inglaterra, Italia. Pero no era una mala plantilla. McKennie, Pulisic. Fijaos en la tabla de los máximos goleadores. Johannes, 9 goles en 7 partidos. Es que es el mejor del mundo. O sea, tampoco hay mucho que objetar. Bueno, también la selección alemana. O sea, el equipo de la selección alemana. Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el repaso a lo que ha sido nuestro Mundial. La fase de grupos tremenda, ¿eh? Tres partidos de tres ganados. Cuatro goles a favor, cero en contra. También os digo, máxima efectividad. Ganamos dos partidos por cero a uno. Y otro por dos a cero. En octavos, ganamos a Venezuela 4-0. Tuvimos suerte con el enfrentamiento. Había una selección más débil para mí, que es la de Irlanda. Pero Venezuela, de las que había, era una de las más asequibles, ¿no? En cuartos, nos tocó Argentina. Ganamos en penaltis. Aquí tuvimos bastante suerte. Porque en penaltis, da igual que esté Johan, da igual que esté Pelé. Que se puede perder perfectamente. En semifinales, bueno, la verdad, en semifinales nos tocó Holanda. Este partido sí que dije, ya está, lo perdemos. Porque Holanda tiene un equipo tremendo, ¿no? Con Derrick, sobre todo. Y el ataque. Y terminamos ganando. Y terminamos ganando en un partido que para mí es el más emotivo. O sea, por delante de la final. Porque, claro, jugamos contra Holanda. Que, ya os digo, en parte no deja de ser la patria de Johannes. O sea, es Johannes Gunteler, apellido holandés. Bueno, Inglaterra que quedó tercera del Mundial. Holanda quedó cuarta. Y en la final, pues, ganamos nosotros, ¿no? O sea, una final, ya os digo, un tanto agridulce, podríamos decir. Porque no fue un gran partido. Realmente, a lo mejor lo justo hubiera sido un empate, también os digo. Pero, al final, terminamos marcando la diferencia nosotros, ¿no? Al final, aprovechamos lo nuestro y es lo que importa. Estados Unidos campeona del mundo. Es que estoy flipando un poco, ¿eh? O sea, yo no quiero abrir... No es que quiera abrir el debate, ¿no? Pero, claro, hay mucha gente que por... Claro, como la serie de Kevin Sen tuvo más éxito. De alguna manera, la gente siempre pone a Kevin Sen por todo lo alto, ¿no? Como si fuera el mejor de todos los que he creado. A lo mejor sí creo que es la mejor serie. Pero yo creo que el mejor jugador que he creado. O sea, es Johannes de momento. Está ahí, ahí con Kevinotti. O como mínimo, creo que Johannes es mejor que Kevin Sen. Y, chicos, con esta final del Mundial, podemos decir que nos despedimos de Johannes Huntelaar. Y es que, en el siguiente episodio, Johannes jugará la Supercopa de Europa con el United, jugará la Community Shield y, además de eso, elegirá su último equipo. El próximo episodio será el último de Johannes. Sí, chicos, es una pena, pero he decidido que la serie termine aquí, ganando el Mundial. En el final, evidentemente, queda otro episodio donde elegirá cuál será su último equipo. El equipo donde se va a retirar. Creo que es la mejor manera de despedirnos de la serie. Creo que Johannes Huntelaar ya ha cumplido un ciclo en el United y tiene que elegir un nuevo destino donde, por cierto, se va a retirar. Sé que hay mucha gente que me está pidiendo que continúe la serie, pero, como ya comenté, el plan que tenía era terminar esta serie a finales de agosto o a principios de septiembre. Por lo tanto, creo que he cumplido con lo que he dicho. Es verdad que todavía podía jugar una o dos temporadas más con Johannes, pero creo que terminar así, ganando el Mundial y eligiendo un nuevo equipo, es que es inmejorable, francamente. Quiero que, pues, cuando alguien quiera ver la serie, vea que el último episodio o los dos últimos episodios son ya ganando el Mundial y eligiendo un nuevo destino. Es que creo que lo he conseguido todo ya con Johannes. Hombre, me falta ganar a lo mejor una Liga Española o una Serie A, pero lo importante ya lo hemos logrado y creo que es la mejor forma de despedir la serie, ganando un Mundial y, posteriormente, eligiendo el último equipo de Johannes. Muchas gracias a todos los que habéis apoyado al final de Johannes. No son tantos como al principio, pero yo, de verdad, que agradezco un montón los fieles que habéis estado, pues, este mes viendo a Johannes, apoyando a Johannes. Y preparaos, porque la próxima serie va a ser una auténtica locura. Tengo una historia preparada que incluso puede ser mejor que todas las anteriores. Así que nada, chicos, próximamente el último episodio de Johannes, que será eligiendo al último equipo y jugando los dos últimos partidos con el Manchester United. Y nada más, de verdad, como siempre digo, recuerda suscribirte al canal si no lo estás, compartir esta serie, que es verdad que ya no le queda más que un episodio, pero nunca está de más que alguien llegue nuevo y se la vea desde el principio, ya que está prácticamente acabada. Y nada, seguidme por Twitter y por Instagram, ahí siempre aviso cuando hay nuevo vídeo en el canal. Y nada, chicos, de verdad lo dicho, muchas gracias por haber seguido esta serie. Todavía queda un episodio más, el episodio final, pero con este episodio, casi que podemos dar por concluida la serie. Así que nada, espero que estéis todos muy bien y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.